El 24 de febrero, si uno lo analiza en la historia y en la fecha, se han sucedido un grupo de acontecimientos que han decidido para los cubanos. Este es un día de convocatoria a la unidad y a la identidad. El 24 de febrero de 1895, por un llamado de martillo, a la transición de guerra necesaria, que era el concierto de un partido único, que viniera a todos los cubanos, estaba convocando a los viejos guerreros cubanos, a los viejos bambisos, a los que iniciaron las guerras en el año 1888, y también a los primos nuevos, a los cuales era dedicado un excelente artículo. Por lo tanto, era un hecho unitario, y era un hecho unitario para buscar su veranismo, para buscar libre de la guerra. Pero ya cuando se convocó esa guerra, el 22 de febrero de 1895, se estaba convocando una guerra que era antiimperialista. Y ahí estaba el elemento del antiimperialismo, en nuestra historia y en nuestra lucha. El 24 de febrero de 1976, Cuba aprobó la primera constitución socialista, y ese fue otro momento de unidad, otro momento de crecimiento, otro momento de avance constitucional, institucional, jurídico para el país, y con esa constitución hemos estado avanzando. Y el 24 de febrero del 2008, Raúl asume la presidencia del país, por lo tanto, es otro elemento de continuidad. Raúl continuó a fiel, y todos sabemos la obra que ha dejado en todos estos años en que hemos estado trabajando por perfeccionar nuestro modelo de la UNIFE. Por lo tanto, el 24 de febrero es también un hecho de continuidad, y es un hecho de reafirmación, y es un hecho de unidad. Unidos los cubanos, que construimos esa constitución por la que estamos votando hoy, de manera unida, porque fue con el debate de todos, con el aporte de todos. Una constitución que hoy es mucho más robusta que su texto inicial, que fue el texto que se llevó a debate. Esos cubanos unidos hoy estamos también votando, porque nada de lo que está pasando en el mundo nos está distrayendo de nuestras batallas cotidianas, de las luchas cotidianas que hoy tenemos que son fundamentales en el campo de la economía, también este referendo en la preparación para la defensa y en toda la integralidad de ámbitos que tenemos en nuestra sociedad. Y unidos, yo estoy convencido, que la mayoría de los cubanos va a dar un sí por Cuba, por la patria, por la revolución y por el futuro. Porque esa constitución dignifica y enaltece los valores del pueblo cubano, dignifica y enaltece el legado de Fidel, de Martín, de Raúl. Es una constitución que nos amplía los derechos a todos, que formula un Estado socialista de derechos. Y es una constitución de avanzada, es una constitución moderna, es una constitución que nos va a permitir destrabar procesos y avanzar de una manera más decidida. Y yo creo que hoy 24 de febrero, Día de Continuidad y Día de Unidad, va a ser también un día de fiesta, un día de alegría y un día de reafirmación de nuestras convicciones. Y yo voté por siempre.